Cuando tienes ganas de pasar el rato, se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte, te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor, a los 10 segundos dices fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz